Cada vez son más las empresas que instalan paneles solares fotovoltaicos para ahorrar en sus facturas de la luz. En este caso, nuestros instaladores se han desplazado hasta una pequeña localidad valenciana para la instalación y puesta en marcha de un sistema de conexión a red en una cooperativa agrícola. El sistema instalado ha sido diseñado previamente por el equipo de ingenieros de autosolar, quienes estudiando las necesidades energéticas de esta nave industrial, realizaron un kit acorde a las mismas. Si está interesado en un presupuesto personalizado, no duden en contactar con nuestro equipo de España o del Perú a través de los medios que aparecen en pantalla. El kit instalado se compone de 120 módulos policristalinos de 335 vatios de la marca Aera Solar y un inversor trifásico de la reconocida marca Huawei de 36 kilovatios. En total, el sistema es capaz de captar una energía media de 201.000 vatios hora día, por lo que está preparado para hacer frente a los consumos exigentes de esta empresa. ¿Por qué instalamos un sistema de conexión a red? Los sistemas de conexión a red sin acumulación aportan la energía que captan los palenes directamente para los consumos. Por ello, son los indicados si el gasto de energía es elevado durante las horas de sol. En este caso, sí se aprovecha esta ventaja. La amortización para la cooperativa será rápida y conseguirán ahorrar mucho dinero en sus facturas de electricidad, aproximadamente un 80-90% del total. Empezamos con la instalación. Para fijar los paneles disponemos primero la estructura. En este caso, el modelo KH915 para cubierta metálica. Para su correcto montaje recordamos ver en detalle el vídeo dedicado a la misma en nuestro canal. Es importante que tome medidas de precaución en el tejado, como disponer de tela metálica en las claraboyas para evitar posibles percances o acotar el área de trabajo. La estructura se fija en cuatro filas horizontales, cada una de ellas se compondrá por 30 paneles. Hemos elegido el espacio más adecuado de toda la cubierta y dejado libre la superficie donde se encuentran las claraboyas, para favorecer la entrada de luz natural a la nave. La instalación de los paneles en esta parte de la cubierta se realiza teniendo en cuenta también la situación del inversor, intentando siempre que la distancia de cableado sea la mínima entre paneles e inversor y consecuentemente minimizar las pérdidas. La orientación sur es la idónea para conseguir la máxima producción en el hemisferio norte. Tenga en cuenta que el sol sale por el este y se pone por el oeste, por lo que siguiendo su trayectoria diaria, que es el sur, la orientación en la que incide el sol con mayor radiación. Además, en este caso hemos aprovechado la inclinación de la cubierta de la nave, teniendo en cuenta unas mínimas pérdidas en el dimensionamiento del sistema y aumentando para ello la potencia fotovoltaica como veremos en el vídeo. Una vez puesta la estructura, el siguiente paso es subir los paneles solares e ir fijándolos a la misma. Por su peso, tamaño y seguridad, se recomienda que esta acción se haga entre dos personas, ya que cada módulo tiene un peso alrededor de los 21 kilos. ¡Vamos a ello! Vea como nuestros instaladores van fijando los paneles y apretándolos con los presores intermedios y finales. Asegúrese de un correcto apriete pero sin realizar excesiva fuerza sobre los mismos. Es importante que haga uso de las medidas de seguridad como casco, guantes, zapatos adecuados. Este kit se compone de 120 módulos de 335 vatios. Se trata de paneles de 72 células de silicio policristalino de elevado rendimiento con una excelente relación calidad-precio y una garantía de potencia de más de 25 años. La potencia pico instalada es de 40,2 kW, aunque el inversor es capaz de proporcionar un máximo de 36 kilovatios. Así quedan los 120 módulos del sistema fijados a la estructura. Ahora empezamos con la conexión de los paneles. ¿Cómo los conectamos? El campo fotovoltaico se conecta en seis series o strings que bajan directamente hasta el inversor Huawei. Cada grupo está compuesto por 20 paneles conectados en serie, lo que implica unir el positivo de un panel con el negativo del siguiente. Los extremos libres serán los que bajarán hasta el inversor. Los seis strings los repartiremos en los cuatro MPPT que tiene este inversor. En dos de ellos instalaremos únicamente un string y en los otros dos MPPTs libres instalaremos dos strings. Como cada sistema tiene sus peculiaridades en la conexión, según el número de paneles, el tipo de inversor o la orientación, si lo va a hacer usted mismo, consulte con nuestros técnicos ante cualquier duda. El inversor y todas sus protecciones se han instalado en este espacio. El más cercano al cuadro general de la nave. ¿Qué elementos encontramos? El inversor Huawei es el modelo trifásico de conexión a red Zoom 2036KTL con 36.000 vatios de potencia nominal. El Smart Logger para la conexión de los dispositivos y monitorización de toda la instalación. La caja de protección es donde hemos instalado los fusibles para todos los strings de paneles. Y la caja donde veremos los magnetotérmicos, diferenciales del sistema, así como el batímetro modelo la CECAL. ¿Qué es y para qué sirve cada elemento del sistema? Los portafusibles son los encargados de proteger al inversor de sobreintensidades. En ellos se conecta el cableado que baja de paneles y protegen todas las líneas, tanto las negativas como las positivas. Esta conexión debe hacerse antes de conectarlos al inversor. Un magnetotérmico de 50 amperios que permitirá la desconexión del inversor en caso de que fuera necesario. Y un diferencial que se encargará de proteger del sistema en caso de derivación de la línea de alterna de evacuación. Por otro lado, en el SmartLogger hemos conectado los diferentes cables de comunicación con el meter. El cable azul, que es el cable de comunicación con el inversor. El puerto RS-485 de internet. Su cable de alimentación. Para que esté en funcionamiento hemos instalado un enchufe. Y por último, un switch con su alimentación. Este dará servicio de internet al SmartLogger, el que viene desde la nave del cliente y el que le da internet al meter. Nuestros instaladores disponen cada elemento con precaución e intentando que tanto las conexiones como el cableado queden lo más recogido y ordenado posible. Vea cómo van instalando las protecciones y pasando por la canaleta el cableado que baja desde paneles y que llega hasta el inversor. Las conexiones de paneles en el inversor son muy sencillas. Este modelo incorpora los terminales MC4 con los que podrá crimpar el cableado e ir conectando fácilmente haciendo un simple clic. Vea cómo queda la bornera del inversor una vez conectados los seis strings. Como observa, hemos numerado cada línea para que en caso de manipularlas en un futuro sea más sencillo distinguirlas. Por otro lado, es fundamental disponer de una piqueta de toma de tierra de paneles. El cliente disponía de una en la sala de máquinas donde ha sido instalado el inversor. Antes de conectarla, nuestro técnico comprueba que no existe corriente de fuga alguna y por tanto, presuponer que la instalación eléctrica de la nave está en correcto estado. La conexión del cableado de alterna en el inversor es muy sencilla. Pasamos el cable manguera que contiene los cuatro cables por la prensa estopa especial del inversor Huawei y lo ajustamos. Este inversor tiene perfectamente serigrafiada su bornera de alterna. Vamos a ello. Climpamos el terminal de ojo en el cable azul, el neutro y lo conectamos. Y conectamos las tres líneas. Siempre que sea posible mantendremos orden de colores marcado por el fabricante. Ahora, el cable de toma de tierra en el espacio indicado para ello. Ya hemos realizado todas las conexiones en el inversor. En cuanto al batímetro de este sistema, es el modelo la fecal ITR 2.0. Se trata de un dispositivo para medir con precisión la cantidad de energía procedente de la red eléctrica y comunicarle al inversor las necesidades del sistema. Este batímetro tiene un servidor web al que podremos acceder para personalizar al máximo su configuración. En el cuadro eléctrico del cliente distinguimos su protección diferencial, que protege la línea a toma de tierra. Lo que vamos a hacer es sacar servicio de este al terminal del meter. En este caso, para la monitorización del sistema, disponemos de dos plataformas. La propia del inversor, NetEco de Huawei, y la que proporciona el batímetro la fecal. Con estas aplicaciones se puede controlar perfectamente cómo funciona la instalación, detectar cualquier anomalía, e incluso si cambia el patrón de consumo, poder determinar qué modificación sería adecuada realizar. Un sistema con el que la cooperativa podrá hacer frente a sus elevados consumos y beneficiarse de la energía gratuita que ofrece el Sol. Si tiene una empresa y está pensando en instalar placas solares en su nave industrial, no duden en contactarnos. En Autosolar le realizaremos un presupuesto sin compromiso alguno. ¡Suscríbete al canal!